Una apretada agenda de actividades desarrolló en la región de los ríos el subsecretario del interior. La autoridad a su llegada a la zona sostuvo reuniones con autoridades regionales y alcaldes para alcanzar acuerdos en torno a cómo enfrentar los hechos de violencia que han afectado a esa zona. Una de las medidas es fortalecer el plan de seguridad para esa región, duplicando los puntos de control. Se han definido 15 puntos de control, hay 3 puntos fijos y hay 12 puntos de control que se van a ir rotando día a día con el objeto de al menos duplicar los puntos de control en la región de los ríos y esto va a implicar destinar 30 funcionarios adicionales, o sea 60 funcionarios nuevos de carabineros para la región de los ríos. A fin de mes operará en la zona el plan Centauro con mayor cantidad de vehículos para carabineros para labores preventivas y de control. Además se estudia inyectar recursos frescos al Ministerio del Interior y a su vez sean traspasados a las policías para la compra de equipos y cuarteles móviles. El cuartel móvil, que es la presencia policial para hacer denuncia, va acompañado de dos vehículos y de cuatro motos, lo que permite establecer mayor seguridad en un conjunto de un territorio. Pero quiero decir que vamos a tener 1.850 millones de pesos en un acuerdo entre el gobierno y el gobierno regional, el gobierno central y el gobierno regional, para fortalecer las capacidades de seguridad de la región de los ríos. También se priorizará infraestructura policial y en un mediano plazo se contempla la instalación de cámaras de televigilancia en la Ruta 5, específicamente a los 15 puntos de mayor riesgo, medida que estará vigente durante el año 2023.